Música 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 Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre Robert Opeares, todos los buenos videos para cada uno de ustedes vamos a arrancar primero que todo con la señal de costumbre de XT Labs, esto es epic lo que voy a hacer, sinceramente voy a hacer una reacción de otra reacción de una reacción bueno, lo cierto es que esta es la cuenta de Antonio Más Más profe, me aprendí el nombre Valer, este día estaba hablando en un video de él y porque alguien me había pasado el material que este chico hace y no me recordaba de su nombre honestamente vamos a hacer lo siguiente primero que todo este chico Antonio tiene un alcance muy bueno lo único bueno, él lo ha dicho él no sabe mucho el culturismo aprender el culturismo no es algo del otro mundo cuando uno quiere hacerlo yo me pongo la orden creo que lo dijo una casilla de comentarios de este video sí, sí, este video de él pero no sé si me respondió o algo así o no le interesa lo cierto es que hay ciertos patrones que son sencillos de aprender cómo se califica cómo los jueces se califican cómo se ver cuando hay cinco jueces tres jueces la puntuación cómo la hacen todo eso es fácil ronda de simetría poses obligatorias siempre recordando que en la categoría abierta son distintas que en el clase FC el clase FC son menos condicionamiento proporciones profundidad de corte tensiones son cosas sencillas que se pueden aprender y al uno ver lo físico sobre la tarima uno puede saber fácilmente si se sabe el culturismo y no se deja llevar uno por el fanatismo conocer los puestos que se van a dar nosotros tenemos una ventaja que no tiene los jueces que podemos repetir las imágenes y a la final bueno poder decir este creo que es esto y aquello y lo otro evidentemente los jueces pues entre la preselección y la final pudiesen hacer lo mismo que nosotros podemos hacer es repetir las cosas pero no es lo mismo amigos nunca por cierto entonces yo quiero aquí arrancar con lo que ellos dicen porque este es un tema bastante complicado de entender con una persona que tiene un alcance tan grande como es Víctor Valdivia no tenga idea de lo que está diciendo amigos al menos Antonio dice que no sabe el culturismo pero le gusta el culturismo y está aprendiendo se va a aprender con el tiempo si así lo desea entonces vamos a arrancar a ver el video lo que él expone yo voy a responder honestamente no voy a poner todo el video vamos a llegar hasta la mitad que le parece y así no hacemos el video tan largo entonces bueno arrancamos ya es mucho mejor que la de los antes tres primeros que hemos visto pero se van a pedirlo en serio quitando el primero que la verdad la condición era muy buena pero fíjate la separación de las piernas la amplitud a ver a ver tío pero que por mucho que tenga la línea si no cumples con el estándar y el tamaño que tienes que llevar de nada te sirve de nada te sirve puede ser Valdivia de verdad estás defendiendo esto Valdivia el más estético de Instagram que si te subes a la tarima de culturismo no sirve para nada tiene una línea de Classic mucho muy superior al resto o sea podría haber quedado muy superior dice espérate espérate pero vamos a ver Valdivia hermano que estás diciendo mira que yo no soy experto en culturismo pero compi y con esto pretendo responder a Jordi Belliure que no me ha hecho una crítica pero si que sale mi audio en un vídeo de Instagram vale y parece como que yo estoy atacando a Taber y sus piernas vale no estoy atacando a Taber y sus piernas y los comentarios nocivos hacia el físico de alguien no me parece bien juzgar o sea decir un físico te parece mejor o peor que otro o los fallos está bien y dar mierda y destruir y decir que Taber tiene unas piernas de mierda me parece horrible me parece fatal yo no lo haría ni lo he hecho nunca vale pues espero que lo respondo por aquí vale porque sé que puede malinterpretarse y bueno el que es tonto seguramente me haga la crítica y ya está y me diga no es que el Antonio más más eso lo sabe bla 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 pues lo típico no pero que os vais a hacer buscar de la tarima Jorge Taber está para ganarle a uno a alguno de estos cuatro que ni siquiera salen los demás sino a alguno de estos cuatro señores que Taber te ha quedado el once de doce es que no amigos Jordi yo lo conozco él me sigue yo lo sigo yo vi esa publicación es lo que yo trato en muchas ocasiones de darme a entender a la gente y es lo siguiente amigos si usted sigue a alguien me puede seguir a mí o yo puedo seguir a Antonio o yo puedo seguir a Jordi o puedo seguir a Silla que no puede ser que todo el tiempo lo que él diga o lo que ellos digan o lo que yo diga a usted le va a parecer imposible amigos entonces eso que dijo Jordi yo quería como medio hablar de la situación porque también ahí se metió en ese estaba de arriba en el comentario Edufort entonces yo dije déjame una opinión lo que yo quería opinar lo voy a decir en este momento y es lo siguiente tampoco es que Antonio dijo algo del otro mundo no tiene pierna eso se viene diciendo en el arco culturista una persona con poco desarrollo de pierna eso no es ofender amigos eso es dar una opinión llega un momento que ya no se puede dar una opinión porque entonces uno da una opinión y entonces se presta a confusión se presta que la gente diga es un hate es cualquier otra cosa más que una como fue que me dijo un chico hoy en mi cuenta de Instagram dar una especie de consejo a mí me hubiera dado un consejo a Jorge Tabé cuando ni siquiera escucha su propio coach que fue algo que yo le dije al chico su propio coach le dijo que no compitiese este fin de semana y lo va a hacer entonces amigos tal vez escuchar a los demás no creo que lo vaya a hacer entonces yo le digo al chico oye cuando uno está sobre la tarima se debe ver lo bueno y lo mal uno no puede estar hablando siempre de lo bueno y lo malo ocultarlo autocensurarse esa no es la idea lo que dice Valdivia lo que dice Silla voy a replicar Silla Antonio no es que el chico tiene una línea clásica no tiene nada ya lo voy a explicar porque cuando hablamos de línea clásica tenemos que hablar de buenas proporciones voculares y las proporciones voculares no existen allí las proporciones voculares son un buen desarrollo hay una cosa que se llama una ronda de simetría que es lo primero que empieza ahí no se puede escapar tal vez ni nadie de cualquier defecto que pueda tener porque le piden una pose de frente perfil izquierdo perfil derecho y de espalda no se puede esconder usted se puede esconder quiere medio ladearse para no mostrar las piernas completamente no amigo los jueces están ahí puntuando eso usted pose como lee el juez va después a calificar eso cuando usted lo pose adecuadamente mostrando un grupo muscular o X una pose en específica el juez lo va a valorar ya lo han dicho los jueces amigos ellos piden perfil de tríceps y mucha gente se pone de frente y haces abdominal y pierna ellos dicen bueno hágalo pero eso va a estar puntuado entonces seguimos digamos cosas que no son reales de verdad pensáis por lo que sea que está para ganarle a este hombre o a este hombre o a este en serio de verdad mirad las piernas de estos hombres y a proporción mirad las piernas de Tabet pero es que ya no son las piernas es que es en todo es que es así pero esto no es destrucción es una realidad digamos escuchando a Valdivia este de aquí este es el que clasifica para la Olimpia bueno bastante bien no es un piso que especialmente me guste el de este tío bueno las piernas bastante bien pero sí que es cierto los brazos no son bueno tampoco una locura no estos tíos tampoco son gran cosa yo creo a ver es que claro vamos a ver a Jorge a ver cómo salió es que al final la estética suya es mucho mejor que la de los de los tres primeros que hemos visto quitando el primero que la verdad que la estética no es lo que prioriza es que es que la estética está muy bien pero si no cumples con los lo que te piden en clase y es que te están pidiendo a un pedazo de monstruo a partir a día de hoy pero qué es esto que la condición era muy buena pero fíjate la separación de las piernas qué me importa a mí la separación de las piernas yo de verdad por favor a ver no que no es meterme donde sí es meterme donde no me llama qué cojones me voy a meter donde no me llama por supuesto que voy a meter donde no me llama porque me encanta bueno me voy a meter donde no me llama pero por favor de verdad de verdad hombre de verdad qué separación me estáis contando tío de verdad de verdad no me digáis tonterías por favor qué separación tío es que yo creo que es defender algo que no se puede defender tres primeros a mí defendiendo algo que no se puede defender la separación de las piernas bueno sí separación en las piernas pero eso no quiere decir que porque tenía separación en las piernas en un top 2 ahí lo más seguro que el top 5 todos tenían separaciones en las piernas ahora el problema de las separaciones en las piernas es lo siguiente usted puede tener una buena separación en las piernas puede tener buena separación en la espalda buena separación en cualquier parte muscular como vamos a decir pecho estiraciones en los hombros estiraciones pero si usted no tiene tamaño muscular para compensar lo que es la pelea en uno de los primeros lugares no lo va a poder hacer amigos porque si hablamos de separación ustedes entonces pueden montar a un classificín en la categoría abierta y qué va a pasar va a perder amigos un Memphisic le va a ocurrir lo mismo puede estar muy bien cortado pero si no tiene el tamaño suficiente respetando lo que son los parámetros tampoco va a poder pelear en los primeros lugares y luego se le van a decir le falta carne muy culo hemos visto quitando el primero que la verdad es que la condición era muy buena pero fíjate la separación de las piernas la amplitud que tiene un poquito más de frente que tío tiene una línea de classic mucho muy superior al resto o sea podía haber quedado segundo en este campeonato si llega a salir es que se le ve es que no se le ve pero que dice pero está diciéndose que no te voy a decir que no está mejor en el 2023 que en el 2024 no perdón en el 2022 en el 2022 está mejor que aquí si eventualmente está mucho mejor en el 2023 tiene más tamaño muscular eso es una de las cosas que muchos de nosotros deberíamos entender cuando uno va al camino de ser una competencia ya uno de una sola vez sabe si va bien o no ahora porque se sabe si va bien o no amigos es tratar de llevar una versión mucho mejor de la que anteriormente usted presentó porque usted no sabe qué es lo que va a ocurrir con los otros competidores eso se escapa de las manos de uno lo que no se escapa de las manos de uno entre comillas porque al final también se puede escapar de las manos de uno que el cuerpo no responda como no quiere en una puesta a punto pero es que el mismo Raúl lo dijo Carrasco esto no es una cuestión de puesta a punto amigo es una cuestión de obsesión adecuado para tener el tamaño que se requiere en la categoría no perdón en el 2022 en el 2022 está mejor que aquí ¿qué me estáis contando? que no lo estoy viendo mal que simplemente tíos en mi opinión esta persona ahora mismo otra vez con este físico no cumple con lo que piden en los campeonatos pros a día de hoy y esto no es debatible esto es una realidad esto es una realidad 2022 dos años después tiene un físico para mi opinión inferior mirad las piernas aquí mirad las piernas aquí mirad el torso es que aquí es mejor que aquí no sé qué me estáis contando Valdivia yo no sé mire que a Valdivia le tengo un respeto me causa gracia porque todos ustedes se tratan de miedo yo le tengo un respeto a Valdivia amigos nosotros podemos respetarlo a todos nosotros pero si algo que se dice no es lo correcto lo correcto es decir lo que se debería y por lo menos tratar como comunidad de fitness hispana poder aprender del culturismo adecuadamente porque yo digo aprender el culturismo amigos es el punto que uno pueda debatir quien ve culturismo porque simplemente le gusta le atrae pero no conoce bien las reglas no conoce cómo se desarrolla la disciplina no sirve para debatir sirve para simplemente entretenerse ahora el problema es cuando alguien no conoce las reglas completamente como yo solo de un chico en un instagram alguien alguien fue si fue en instagram en una publicación de no me recuerdo creo que fue esta vez y entonces no mentira mentira no fue esta vez amigo no me recuerdo de quien fue la publicación lo cierto que la persona había obtenido oh la de Nick Walker y Martin Fitzwater que fue lo que le dije yo al joven hermano o sea no sabes ni siquiera lo que estás hablando allí honestamente estás bien equivocado con eso el chico viene y me dice que yo soy un copia y pega que eso es lo único que yo hago en el culturismo cuando doy noticias yo le dije bueno ya que tú dices que yo soy un copia y pega búscame a quien tú quieras o todo lo que tú quieres hacemos un en vivo para quien un copia y pega y te voy a decir a ti para que te des cuenta de algo muy importante no lo hago seguir en google por eso que sé que no me vas a dar la respuesta si Nick Walker sacó cuatro puntos cuántos jueces juntaron o hicieron esa puntuación para que Nick Walker haya tenido cuatro puntos cara por dios se desapareció evidentemente yo iba a conseguir la respuesta en google y si alguien pudiese saberla es complicado porque el mayor denominador no lo sabe amigos yo en todas las publicaciones donde estaba viendo que la gente estaba hablando de la tarjeta de los jueces prácticamente casi todo en el mundo estaba perdido por eso porque nos gusta el culturismo pero no buscamos aprender más de culturismo seguimos aquí con esto segundo es que sean colegas y esté haciendo la del colegueo y como todo el mundo está atacando a Tabet yo voy a sacar la cara por Tabet porque es que si no no me entra en la cabeza ¿vale? no me entra en la cabeza que diga que Tabet el actual Tabet podía haber quedado segundo en un campeonato que ha quedado el once venga hombre por favor porque me decís que es que ha quedado tercero cuarto que ha peleado ¿vale? por ganar pero que ha quedado el once es que no no había oportunidad ninguna ¿vale? es que no había oportunidad ninguna y porque no he visto al doce como es por favor lo que él dice o sea fíjate los cuádrices es que no se nota ese ese músculo lleno ¿no? y no hay venas se nota pero que no solo son los cuádrices que también es el torso tío ¿qué me decís? ¿qué me decís? por favor Valdivia ¿en serio? yo creo que te equivocas de verdad a ver que es tu opinión faltaría más a ver que no me quiero yo tampoco aquí exceder es tu opinión pero hombre Valdivia por favor del número dos al número once y un cacho gigante que tiene una línea de clásis increíble hombre por supuesto es que aquí no hay debate ¿sabes? es que aquí no hay debate que lo que le falta es tamaño que es que nadie está discutiendo nada nadie está diciendo que Tabet no pueda ser un monstruo y tal pero dos años después está a un nivel inferior de lo que fue es una realidad lo miramos por donde lo miremos mirar las piernas oye yo creo que me da la impresión de que Antonio te ha repetido lo mismo que ha repetido desde hace rato voy a robar un poquito más después esta reacción y bueno lo dejamos hasta allí para que podamos entender un poquito mejor esto hay alguien que compitió en ese evento y yo que cuando se quitó la ropa esta vez no podían creer lo que estaban viendo porque daba la impresión de que no fuese un profesional amigos esto va más allá de la cuesta a punto he escuchado personas decir algo que es bastante fuerte Tabet con esa forma física se monta en un campeonato a Mateo y no se lleva el overall ahora lo más complicado de todo esto no se trata de atacar amigos yo creo que esto que ha sucedido jamás había sucedido de esta manera se trata de concientizar a las personas que a la hora de montarse sobre una tarima traten de buscar la excelencia la excelencia más nada ahora si esto es un ataque entonces cómo poder expresar lo que se está viendo que no es lo ideal a la hora de montarse una tarima es complicado amigos entonces esto se volvería una novela una telenovela de color rosa donde dice oye Tabet no tenía el condicionamiento no el tamaño pero sabemos que próximamente podrá hacerlo porque él es Jorge Tabet tampoco es así amigos perdemos el criterio perdemos el sentido de crítica que los seres humanos debemos tener ahora ofender como dice él es otra cosa amigos yo puse un título en el video el caso físico más mediocre de España lo hice como clickbait no lo hice porque yo creo que es el más mediocre si ustedes ven el video de principio a final en ningún momento ofendí a nuestro amigo Jorge Tabet ahora ustedes me dicen pero si no lo ofendiste dijiste que es mediocre amigos el mismo YouTube dice esa situación que traten de exagerar las cosas en los títulos traten de poner una pantalla un thumbnail bastante interesante para que la gente le dé click amigos les voy a decir a mí me monetizaron dos veces cada uno de los canales que tengo que son dos de culturismo o uno de entrenamiento de culturismo cuando entreno porque a veces entreno a veces no entreno me voy un tiempo al gimnasio otra vez vuelvo pero yo tengo un problema con algoritmos serios 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 después de esas dos de monetizaciones me cuesta hacer visitas amigos cuando yo antes hacía muchísimas visitas en los videos cuando digo muchísimas visitas lo acorde a los seguidores yo recuerdo que cuando yo tenía el primer canal el Robert Hospital y el culturismo TV no tenía más nada salía un resultado de la nota cuando ganó Rolly Winkler recuerdo de yo en ese entonces publiqué tres minutos del video al otro día 150 mil visitas es muy 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 complicado es bastante complicado para mí hoy día tener un video con más de 10 mil visitas trato de hacer lo mejor posible en cada video pero el algoritmo lamentablemente no me está beneficiando igual gracias a Dios que puedo seguir haciendo estos videos gracias a Dios que me va bien económicamente con otras entradas que yo tengo pero por YouTube es bastante complicado en este momento pero sigo trabajando para traer lo mejor posible a ustedes vamos entonces a escuchar un par de minutos más y nos despedimos pero sí claro que sí puede competir por pasar por tener el pasado limpia con este físico pues no no y esta es la realidad es malo que digamos la gente lo que pensamos sobre un físico sobre el físico de esta vez pues lo siento mucho hermanos esto es culturismo si quieres dedicarte si quieres que la gente no juzgue tu físico no te dediques al culturismo o sea no digo que tal vez te haya dicho nada digo a la gente que por ejemplo Jordi lo está haciendo mucho ahora y es como que todo aquel que hace una crítica culturista bla 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 es como que callaros la puta boca es que solo no Jordi no mira que yo contigo me llevo bien vale opiniones todas todas son válidas ataque o sea destructor destrucciones ninguna y esto lo digo por el envidio que has hecho hoy destrucciones ninguna yo no compro ninguna destrucción pero vamos a hablar la realidad vamos a hablar la realidad tíos y veis ponéis es que no quiero ser cruel pero es que no ya ni siquiera iba a poner el ejemplo de Josema pero es que no Josema es que es cualquier buscar un campeonato pro de los cuatro primeros vale de los cuatro primeros de cualquier campeonato pro de la categoría de Clásic Physique 2024 y decidme a mí si es ahora mismo también tiene alguna posibilidad con cualquier cuatro de cualquier campeonato 2024 de Clásic Physique no puede no puede han cambiado las tornas que tiene y lo vuelvo a repetir tiene una línea espectacular tiene un físico espectacular pero para ganar para ser competitivo en esa categoría hace falta chicha no solo te vale la línea ni te vale la piel pegada tienes que tener tamaño también y no lo tienes vale y no pasa nada por decir esto y lo vuelvo a decir no me gusta algún comentario que he leído por ahí a ver que me puedo comer una mierda yo es que la gente comente lo que quiera pero me parece mal vale que a mí se me pueda tachar de que yo vaya haga crítica destructiva hacia Jorge Tabet porque eso no es verdad yo no le voy a decir que tenga patas de no sé qué porque no lo estoy diciendo que le falta tamaño que le falta más carne por supuesto lo digo a él y esto lo sabe él bueno y a la vista está ¿no? 2000 pone 2023 pero es 2022 esto está erróneo bueno se ponen aquí ¿vale? es 2022 es que hace dos años su físico estaba mejor que en 2024 y no pasa nada por decirlo lo mismo dentro de un año aparece Jorge Tabet y revienta a todos y aquí saldré yo diciendo Jorge Tabet eres un monstruo pero yo no puedo decir ahora por ejemplo de mí mismo que voy a pelear por los 400 de peso muerto cuando el otro día tiene 260 en peso muerto y casi me pega un ICTUS como quien dice ¿no? porque es mentira porque no puedo acercarme a 400 kilos ahora mismo dentro de un año pues a lo mejor sí esa es la realidad ¿vale? y poner excusas de agua de no sé qué todo el que sepa un poquito de culturismo sabe que son excusitas que no valen mira lo que pone aquí Jorge Pena no he leído comentarios pero quiero leerla a ver este chaval se hizo poner un campeonato donde prácticamente el carnet se lo regalaban y tiene miles de seguidores que aunque la mayoría no tienen ni bajonera idea de culturismo le son fieles a muerte le estaban viendo en el Olimpia al lado de Ceban desde hace ya un par de años luego te grababa unos vídeos para YouTube que ya quisieran muchas series de Netflix todo sufrimiento sacrificio y disciplina entre comillas vamos lo mismo que cualquier competidor amateur o pro que es que el culturismo se sufre eso sí ha tenido siempre mucho bombo y el chaval tiene un físico muy bonito pero hay que admitir que no tiene nivel para competir en pro y luego encima si como dicen por ahí hace lo que le da la gana pues no sorprende que a veces cuando en vez de progresar bueno vamos a darlo hasta YouTube como les prometí un poquito más de la mitad del video les digo lo siguiente esto no es sencillo es como dice Antonio cuando uno es un competidor y se monta sobre la tarima es lógico que vaya gente a criticar ese físico ya sea para bien o ya sea para mal de todas maneras ahí está la gracia en el comentario digan ustedes que opinan al respecto entonces esto es todo por este video amigos se despide como siempre con la señal de costumbre de XT Labs la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego